¡Hola, hola! Bienvenidos un día más a los extras de Pokémon Escarlata. Vamos a continuar con nuestra aventura y a ver, porque os tengo que contar cositas, ¿vale? Bueno, estábamos, como sabéis, invitando a las personas que pueden venir a dar charlas aquí a la Academia Arándano y voy al ordenador que me resultará más fácil explicarlo, ¿vale? Entonces, nos falta por invitar a Mencía y a la persona que está a su izquierda, que es, entiendo, la campeona Ságita. ¿Qué pasa? Que para invitar a la campeona Ságita tengo que hacer intercambios con varios invitados y no me ha dado tiempo a prepararlo para hoy, ¿vale? Del mismo modo, aquí, si le damos a... Uy, perdón, que me he equivocado. Por ejemplo, si le dais a donar puntos Arándano, aquí hay algo por 10 puntos Arándano que todavía tenemos bloqueado y que es el jefe secreto de la Academia Arándano. Esto significa que tengo que hacer aún más intercambios para invitar a esta persona. ¿Qué pasa? Pues que todavía no los he podido hacer. Entonces, como esto requiere una preparación que no he hecho hasta ahora, vamos a ir con otra cosa que habéis pedido bastante y que es capturar a los legendarios. Y vamos a comenzar por Meloeta, que es un Pokémon que me hace bastante ilusión, la verdad, porque es la primera vez que es capturable. Siempre te lo habían regalado y tal, pero esta vez es capturable. Y Yol es la primera vez que lo voy a hacer porque no lo he hecho ni en mi partida ni nada, así que a ver si me sale. Entonces, lo primero es prepararnos para esto, ¿no? Vale, tenemos a Clefable con Onda Trueno, me lo voy a poner la primera. Y tenemos a Ogre Pond, que si no estoy yo equivocada, podemos recordarle falso tortazo, ¿vale? Que se lo puse para capturar a los compatrones. Entonces, vamos a quitarle hasta drenaje por ahora, le vamos a poner falso tortazo. Y con esto estamos listos para capturar legendarios. ¿No? ¿Falta una cosa más? Falta una cosa más y es que vamos a explotar del todo las posibilidades que da el juego, ¿vale? Entonces, las facilidades, mejor dicho, que da el juego. Entonces, el juego te permite comer y aquí tenemos un montón de cosas guays en la cafetería de la Academia Arándano y con el supermenú escolar este que parece que te lo comes y te peta una arteria directamente, veis que tenemos poder captura de todos los tipos. Entonces, yo entiendo que esto nos va a facilitar la captura de los legendarios. Así que vamos a gastarnos 150 puntos Arándano que he farmeado previamente para degustar el supermenú escolar. Con su ramen con karage, sus patatas fritas ahí a tope de salsa, gominolas por alguna razón y un flan con un donut. ¿Me petarán una arteria? Sí, pero capturaré los Pokémon legendarios con mayor facilidad. Bueno, de hecho, te sirve para todo, para capturar Shinies, para criar y para capturar. O sea, está muy bien este supermenú escolar. Vale, entonces ahora nos vamos al biodomo. Vale. Y esto es un puntito muy concreto del biodomo, ¿vale? Es en el área costera y es aproximadamente por esta zona, ¿vale? Entonces la voy a marcar. Me voy a ir aquí, que es lo más cercano que veo. Vale. Y vamos a ir para allá. Epa, que me equivoco. A ver. Vamos a volar, que todo es mucho más sencillo cuando puedes volar. A ver. Entonces, aquí tenemos que estar muy atentos a la música, ¿vale? Hay que bajar esta parte de abajo. Y aquí hay que estar muy atentos a la música. Perdón que no hable, ¿eh? Por esta zona. ¿Veis las hojitas? Vale, aquí. Llevo un rato largo dando vueltas, pero creo que este es el punto, ¿vale? Veis, la música ha bajado, así que yo creo que este es el punto. Entonces aquí vamos a girar. Hay que girar el joystick en dirección a las agujas del reloj, ¿vale? Hasta que empiece a girar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez segundos. Abrimos la cámara. Y ponemos el filtro sepia. ¿Y esta... ¿La escucháis? ¿La escucháis? ¡Mírala! ¡Mírala, qué guapa! Voy a guardar, ¿vale? Por si acaso. ¡Mírala, qué linda, tío! Vale, pues vamos a por ella. ¡Qué linda! ¡Qué linda! ¡Qué linda! ¡Qué linda! ¡Qué linda! ¡Eres una preciosidad! ¡Venga! Cuesta un poco encontrar el punto exacto, ¿vale? Os lo digo para que no os desesperéis. Yo llevo un rato largo, he cortado porque... Pues verme dar vueltas como una tonta no creo que sea... Vuestra cosa favorita del mundo. ¡Qué bonito el canto! Esperemos que no tenga... Ah, mira, se cambia de... Se cambia de forma. ¡Qué linda es, tío! Me parece una preciosidad. Este Pokémon. La verdad es que esto es una cosa que si no sabes de antemano cómo... Hacer... Yo no sé si alguien lo puede llegar a hacer, ¿sabes? Venga. Duérmeme que me da igual que ya te he dejado a un PS. Vale, y una vez hecho esto... A inflarnos, a tirarle Ultra Balls. Esto ya vosotros, si queréis, pues le ponéis una Poké Ball bonita que le pegue y tal. Pero yo voy a lo práctico, ¿vale? Espero que no se pueda recuperar con nada. Y bueno, pues ahora ya es tenerle la paciencia. Está paralizada. Ahora ya es tenerle la paciencia de tirarle a las Poké Balls. Que sabéis que no hay cosa que más me fastidie del mundo. Pero bueno. Me gustaba muchísimo más. Perdón. O sea, parece ser que es una popular opinión. Yo pensaba que la gente opinaría como yo. Pero... A mí me gustaba muchísimo más el método de Pokémon Espada y Escudo. De capturar a los legendarios. Que era con esa incursión tan larga. Y al final pues lo capturaba sí o sí. Si conseguías vencer en la incursión. Porque la verdad es que a mí esto de... Tener el Pokémon paralizado a uno de vida. Y tirarle 80.000 Poké Balls hasta que decide capturarse. No le veo ninguna gracia. Y lo del poder captura pues me parece a mí que patatas, ¿eh? Pimientos. Pimientos me parece a mí. Lo del poder captura. Venga, ánimo. Meloeta, que te voy a tratar bien. Vas a tener una caja del PC ahí. Vas a estar súper a gusto. No vas a tener que socializar nunca más. ¿Qué puede haber mejor que eso? Anda, vente conmigo, guapa. Pues no quiere, ¿eh? Me parece a mí... Comentadme, porque igual he hecho yo el moñas y el ridículo totalmente. Comentadme, por favor, si lo del poder captura funciona con los legendarios. Porque la verdad es que no veo que esté funcionando nada bien. Quiero decir, no la puedo debilitar más. Está paralizada y a uno de vida. No puedo... Que sí, guapa, que sí. Que tienes un canto muy bonito. Ahora vente conmigo. Vente conmigo, guapa. Que no. Que no. No voy. Pero estás paralizada. Que no voy. ¿Y si no voy? La Meloeta está en plan... ¿Y si no voy? Venga, va, hombre. ¿De verdad le veis la gracia a esto? Es que lo comentamos por Twitter hace tiempo. En plan de no nos gusta esto de... De tener que estar 40.000 horas dándoles las Ultra Balls y tal. ¿Bien? ¡Ah! Me vacila. Y la gente se enfadó. Bueno, ya sabéis. En Twitter la gente se enfada por todo. Pero la gente se enfadó mogollón. En plan de... ¿Por qué es que lo queréis todo regalado? Y yo en plan de... No. Quiero un reto. Una impulsión. O algo. Pero esto no es un reto. Esto es un rollo. Contadme vuestras opiniones en comentarios. Que yo lo leo todo. Ala, venga. Tú captúrate. Que me tienes frita. Y bueno, pues los siguientes capítulos serán así. Iremos capturando legendarios. Este capítulo solamente vamos a capturar a Meloeta. Nos lleve lo que nos lleve. Pero... En próximos, pues dependiendo de lo que tarde en meterse el Pokémon de Marras. Pues puede que capture uno. Puede que capture dos. Puede que capture pues los que sea. Seguramente si se portan así de mal. Capturaré uno por vídeo. Y estaremos aquí hasta... Nunca... Hasta nadie sabe. Oye, no he estado tanto tiempo. Dando vueltas como para que se haya pasado el poder captura. Por eso dudo de si el poder captura... Afecta a... Afecta a los legendarios. O singulares. O patatales. Porque no me está haciendo ni caso esta señora, ¿eh? ¿Me parece tan bonito este... Este ataque? Venga, guapa. Voy a sacar a Skele Dirge. Voy a ver si tengo... Turno. Venga, hombre. Si no, ya compraré más, ¿eh? O sea, si dinero es lo que sobra. En este juego. Ojalá en la vida real. Pero no, en el juego sí, por lo menos. Eres un montón de pesada, ¿eh, Meloeta? Bueno, este ya tiene el poder del amor. El poder del amor corre por sus venas. Por favor. Ay, Dios, qué pesada eres, hermana. Se me van a acabar las turno y voy a tener que tirar las ultra igualmente. Ya veis, es que no funcionan. Es que cuando no están por funcionar, no funcionan y ya está. Madre mía, cómo cuesta. Le tiro una máster, ¿eh? No, no le quiero tirar una máster. Es una cuestión ya de orgullo personal. Pero bueno, como os gusta que os cuente mi vida mientras... Mientras capturo esto, pues no sé. Decidme cosas para que os cuente mientras... Mientras capturo, no sé. Porque esto va pa' largo, ¿eh? Madre mía. Yo os juro que me desespero con estas cosas. Os juro que me desespero muchísimo con estas cosas, tío. No puedo más. Es que no tiene sentido estar aquí 40.000 horas tirando las pokeballs. Esto es un rollo. Es muchísimo mejor poner un combate difícil o que sea complicado de encontrar o tal que esto. ¡Por fin! Bueno, pues hemos capturado a Meloeta. Esto me molesta, ¿vale? Que es que no tienen ni página en la Pokédex ni nada. Por lo menos les podrían haber puesto una página en la Pokédex, ¿no? Mira la que guapa. Meloeta nivel 70. Qué guapa. Te la tipo lucha. Canto arcaico, bozarrón, canto y psíquico. Con dicha. Oh, está muy bien. Bueno, me ha salido de menos velocidad, pero bueno, además ataque especial. Mansa. Bueno, muy mansa no eres, ¿eh? Vamos a poner los legendarios ahí. ¡Ale! Pues nada, gente. Vamos a dejarlo por aquí. Que yo ya me he desesperado lo suficiente. Vosotros no sé cuánto tiempo de vídeo veréis. Pero es largo el vídeo, ¿vale? Eh... El original. Entonces nada, lo dejamos por aquí. Y el próximo día vamos a por más legendarios. O por más combates. Depende de lo que me dé tiempo a preparar. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Y nos vemos en el próximo. ¡Chao, chao!